Yo no sabía qué hacer para lavar más blanco que mi vecina A mi marido le echaron del banco y se dio a la cocaína Raya que te raya, nos dejábamos la vida en la nariz Hasta que apareciste en la pantalla y me hiciste feliz Déjame ser tu bote de colón, déjame ser tu paquete de calia Quiero que me hagas tuya en la televisión Y no pienso buscar, y no pienso comparar No, no, porque sé que no voy a encontrar a nadie como tú O nadie como tú Oh Manuel Luque Pa, 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 pa Faltaban cuatro días para la comunión de mi maripuri Se echó el bote de ácido sulfúrico encima, quedando peor que a yanduri Mi marido empezó a fumar forros, pero a mí todo me da igual Porque aunque mi hija esté hecha unos toros, sé que ahora todo va a cambiar Déjame ser tu bote de colón, déjame ser tu paquete de calia Quiero que me hagas tuya en la televisión Y no pienso buscar, y no pienso comparar No, no, porque sé que no voy a encontrar a nadie como tú O nadie como tú O Manuel Luque Pa, 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 pa Manuel Luque Pa, 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 pa Pa, 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 pa Gracias por ver el video.